Tu primer beso que yo casé del río Si te he hecho tantas canciones Que a ti puedo abrir Paso a las noches Imagínalo mañana No me amantea el alma Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Que yo no he sabido de ti Dime cómo vas Cómo has estado Y sigo enamorado de ti Queriendo bailar contigo Todas las canciones Que nunca pudimos bailar Queriendo volver contigo Y en mil emociones Decirte que esto puede cambiar Y vamos a bailar Una última canción Esa que nunca olvidaremos los dos La banda va a tocar Y la luna saldrá Todo esto en nombre de los dos Porque aunque hoy no estés Yo tengo un corazón Que brinca cada vez que te ve Porque ya no ve Que en mi corazón te extraña y en mis sueños te ve Yo aún no sé cómo decirle que me estoy muriendo por verla otra vez Cuando un medio le diga a sus amigas Viene a pedir mi mano Dímelo, se va Vamos a tumbar la pared Vamos a ver, vamos a ver Hoy nos vamos a enloquecer Que no apague la luz Botemos los celulares Yo tengo un truco pa' usted Vamos a ver, vamos a ver Yo solo quiero un besito Cariñito Vamos a ver, vamos a ver Y es que nos vamos de peria Esto es una comedia Mini chica perfecta Y vamos a bailar Una última canción Esa que nunca olvidaremos los dos La banda va a tocar Y la luna saldrá Todo esto en nombre de los dos Porque aunque hoy no estés Yo tengo un corazón Que brinca cada vez que te ve Porque ya no ve Que en mi corazón Te extraña y en mis sueños te ve Siempre la veo pasando Pasando, pasando Me tiene el cielo tocando Tocando, tocando Y un poquitico de piel Y sin nada que perder Se me fue al control Y eso se hace sin pensarlo Con el corazón dando Usted me tiene volando Y volando Y poco a poco vencer Sin pena pero sudando Siento que estoy volando Y volando Y vamos a bailar Una última canción Esa que nunca olvidaremos los dos La banda va a tocar Y la luna saldrá Todo esto en nombre de los dos Porque aunque hoy no estés Yo tengo un corazón Que brinca cada vez que te ve Porque ya no ve Que en mi corazón Te extraña y en mis sueños te ve Y, y, índigo De Venezuela para el mundo Dele mambo gente, dele mambo Dele mambo Suelta los girios Suelta los girios Arlen palacio Dragas ambios Esa es nuestra tarjeta de presentación Indi 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 ¿No? 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 Gracias.